Buenas noches. Agradezco a todos los medios de comunicación aquí presentes. Como es conocimiento general de la población, la propagación del COVID-19 se ha convertido en un tema de relevancia mundial. Al día de hoy, ni la Secretaría de Salud de Oaxaca, ni otras instituciones de salud públicas o privadas han reportado casos confirmados de COVID-19 en la entidad. Pero ante los hechos que se vienen registrando con motivo de este fenómeno de salud mejor conocido como coronavirus y las consideraciones que sobre este fenómeno ha hecho la Organización Mundial de la Salud, como gobernador del Estado y responsable de la salud de nuestra entidad, con carácter eminentemente preventivo, he tomado las siguientes medidas y acciones para proteger, por encima de cualquier otro criterio y objetivo, la salud de nuestra población. Primero, el Gobierno del Estado, por conducto del Instituto del Deporte, suspenderá el medio maratón en donde estaba previsto que participaran 3.500 corredores, muchos provenientes de 13 países y el respectivo concierto que se tenía previsto para el próximo domingo. Segundo, invito a la iniciativa privada de que se abstenga de organizar eventos masivos hasta que los protocolos nacionales nos indiquen un cambio favorable de escenario o disminución de riesgo. ¿Mi Gobierno no organizará eventos o actos masivos? Cuarto, invito a la población a que se mantenga atenta a las indicaciones y recomendaciones que emita la Secretaría de Salud observando, entre otras conductas, las siguientes. Primero, evitar el saludo de mano o de beso. Segundo, evitar asistir a lugares de alta concurrencia. Tercero, consultar de inmediato a los servicios de salud cuando haya indicios de una gripa y dolor de cabeza, así como fiebre, y permanecer en su domicilio. Procurar un permanente aseo de manos y limpieza de lugares susceptibles de contagio. Quiero reiterarle al pueblo de Oaxaca que hasta este momento, y conforme a los protocolos y pruebas nacionales, en materia de salud no hay caso alguno registrado en nuestro Estado. Y en consecuencia los invito a mantener calma y tranquilidad. Pero mi deber es tomar todas las acciones que eviten algún tipo de riesgo en el marco de los protocolos y la dinámica propia de nuestro Estado. También quiero reiterar que hemos mantenido y seguiremos manteniendo una estrecha y permanente comunicación con las autoridades federales. Y seguiré informando paulatinamente a la población sobre cómo se va gestando este fenómeno de salud pública internacional y nacional, conocido como COVID-19. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.